La noticia de la liberación llegó inesperada y con lágrimas. Esas lágrimas que derramamos durante dos años y medio, en estos días las vamos a recuperar día a día, gota a gota de esas lágrimas, se van a convertir en alegría. Mantilla fue acusado de financiar protestas estudiantiles en 2014. Se recuperaba de una cirugía de vesícula en este centro clínico cuando recibió la noticia de su liberación. Tras dos años y medio de la cárcel, lo que te puedo decir es que crecí. Estoy más enamorado de mi país. En pocas horas estaré en mi asamblea nacional trabajando por y para los venezolanos. Describió su experiencia y la de otros detenidos con los que compartió el encierro. En Venezuela la tortura es política de Estado. Nicolás Maduro y su régimen vacioso utiliza la tortura como método de violación. Utiliza la tortura para encarcelar, perseguir y maltratar a venezolanos que piensan distintos. Este estudiante de comunicación social fue electo en diciembre de 2015 diputado del Parlamento de Venezuela por voluntad popular. Partido político de Leopoldo López que no participa en la mesa de diálogo. Este jueves fue dado de alta y salió del centro de salud en compañía de familiares y amigos. Por ahora voy a regresar a mi casa unos días a compartir con mi familia. Estoy recién operado. Quiero tomarme unos días para mí, pero el compromiso es firme y férreo con la libertad de todos los venezolanos. Desde el partido con el mayor número de militantes encarcelados, voluntad popular aseguran es solo un primer paso. Estamos en unas horas claves en las que el gobierno tiene que demostrar si realmente esto es en serio o no es en serio. Este paso de la liberación de Rosmit a nosotros nos genera una buena expectativa. Esperamos que se puedan cumplir muchísimas más y reiteramos que de cumplirse más gestos de este tipo, voluntad popular podría considerar avanzar en este proceso tal como lo hemos dicho. Sus abogados dicen que el diputado suplente debe juramentarse en los próximos días y retomar sus actividades. Rosmit desde el momento de su proclamación ostentaba la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, a pesar de esto, bueno, ya ustedes ven a todo lo que ha sido sometido en los calabozos del Sevin. Esta es la primera liberación de los 118 presos políticos. Esperamos así la liberación del resto de los 117. Nunca han debido de estar presos. Si a los jueces se les diera el permiso de revisar las causas y de decidir ajustado a derechos sin presión política, no hubiese presos políticos en este país. Todavía hay venezolanos como José Vicente García que se mantienen tras las rejas. Los posaron a la silla, también lo apuntaron con la pistola en la cabeza. Esto es un trato inhumano y degradante. El gobierno nacional de alguna manera juega, juega con la familia venezolana, juega con los familiares de los presos políticos. Los negociadores por la oposición aseguran no tienen garantías de si se registrarán más liberaciones. No podemos darle certezas de lo que hará el gobierno. Ojalá cumplan, pero no podemos darle esa certeza. Ni de si cumplirán su palabra o no. La certeza que podemos darle es que tenemos la fuerza de un pueblo y nuestra irrenunciable voluntad para ver a este país sanar sus heridas. Llamaron a participar en una jornada de recolección de firmas e insisten en buscar una fórmula electoral para cambiar el gobierno. El 30 de noviembre al 4 de diciembre vamos a recoger el clamor de todos los venezolanos que creen en el voto. Extraoficialmente se maneja una lista de 62 posibles liberados en las próximas horas. Los voceros de la oposición aseguran es momento de no hacer pronunciamientos públicos para no entorpecer las negociaciones. En Caracas, Maritina Yimena, TV Venezuela.